Desde su anuncio, Palworld ha estado en boca de muchos jugadores para bien o para mal. Por una parte, se considera una idea fresca dentro de los juegos de supervivencia, y por otro lado, se le acusa de plagio. Sin importar todo esto, el denominado por los fans Pokémon con armas busca dejar su huella dentro de los juegos de domar criaturas. ¿Vale la pena jugar Palworld o solamente es una copia genérica? ¡Bienvenido a Palworld! El juego en sí no cuenta con una historia en este momento, pero nuestro protagonista aparece en una tierra nueva conocida como Palworld, y nuestro objetivo es explorarla. Similar a otros juegos de supervivencia como Ark o Rust, la historia la crea el mismo jugador explorando el mundo, construyendo bases, navegando mazmorras y enfrentándose a jefes alrededor del mundo. Dicho eso, Palworld es un mundo bastante especial que contiene criaturas fantásticas conocidas como Pals. Junto a ellos, podrás explorar el mundo y tener aventuras. Si esperas una historia profunda o interesante, busca en otra parte, ya que aquí tú serás el dueño de tu narrativa y el juego es prácticamente pura jugabilidad en este momento. Decimos en este momento porque el juego no está completado. Y funciona más como un Early Access. Durante sus más de 50 horas de contenido, existen muy pocas cinemáticas, y no tendrás contexto de ningún tipo. Esperemos más adelante se agrega una historia. Atrapa, construye y crea Si bien los comparativos desde que vimos los trailers y los primeros screenshots fueron con Pokémon, la realidad es distinta. La jugabilidad de Palworld es centrada en la supervivencia, y desde los primeros minutos notarás que las similitudes a las creaciones de Game Freak son menores de lo que pensarías al principio. Nuestro protagonista tiene una barra de hambruna. Tienes la habilidad de recolectar materiales y construir bases. Gradualmente a lo largo del juego, irás mejorando tus habilidades y podrás hacer más cosas. Pero en el principio comenzarás prácticamente desnudo. El juego comienza un poco lento, pero se pone más divertido, así que te recomendamos tener paciencia para llegar a la parte buena. Gradualmente irás encontrando a las criaturas titulares que funcionan de diversas maneras para los jugadores, desde realizar tareas en tu base, ayudar con la exploración del mundo o entrar a batallas con ellos. El combate es sólido, y consiste en usar a los Pals para ayudarte, mientras que tú utilizas la variedad de armas de impacto y fuego para hacer el resto del trabajo sucio. Una vez que construyes bases, tendrás que también aprender a administrar los recursos para mejorar tu calidad de vida y la de tus Pals. Gradualmente tendrás acceso a cosas más complejas como generadores de electricidad para organizar tus producciones, un spa para que tus Pals se mantengan saludables, y la capacidad de construir más bases, entre otras cosas. En general, la jugabilidad es entretenida, y el ciclo te mantendrá regresando más al juego. Un mundo de criaturas Cada uno de los Pals tienen personalidad, y existe gran variedad en lo que va de tipos, habilidades, etc. Incluso entre los más especiales, existe variación de habilidades pasivas, estadísticas, etc. Cada especial de Pals cuenta con diferentes versiones como los Alpha, que son más poderosos, y hay una variante más rara que es conocida como Pals con suerte, que tiene un aumento drástico de estadísticas. Si obtienes Pals duplicados, puedes sacrificarlos para subir de rango los tuyos. Las habilidades no solo nos servirán en combates, sino que cada Pals tiene un uso óptimo para poder operar tu base. Ejemplo de esto son los Pals tipo agua, que tienen la habilidad de regar los sembradíos que decidas cosechar. Cada uno tiene su respectiva función, y todo esto le da un giro interesante para que cada criatura tenga su utilidad sin importar que sean malos en combate. A diferencia de otras funciones de domar criaturas, Pals World no tiene mensajes de amistad y cae en la explotación de las criaturas. Esto podría considerarse como una sátira al género. Se siente raro tener que usar armas de fuego o de impacto para reducirle la vida a esta criatura y poder capturarlas con mayor facilidad, pero eso es la realidad aquí. Por más feo que suene, los Pals son más herramientas y menos amigos como los otros juegos de domar monstruos. Uno de los mejores ejemplos de sus usos como herramientas es que hay un zorrito de fuego que puedes sostener para usar como lanzallamas y liberar tu piromanía interna. Esto llega a un lado más siniestro como tener la opción de matar a las pobres criaturas de manera brutal que están bajo tu mando. Lo bueno es que existen maneras de jugar más pacíficas. ¿Y la creatividad? Un problema que sí es extremadamente notorio es la falta de creatividad en el diseño de los Pals. Si bien existen algunas criaturas originales dentro del título, también existe un número preocupante de clones. Dichos clones básicamente serían el resultado de escribir el nombre de tu Pokémon con pocos detalles distintos en uno de los programas de inteligencia artificial. Nosotros hicimos ese experimento y efectivamente los resultados eran similares. Si bien son suficientemente diferentes para evitar problemas legales, esta es una decisión mediocre en mi opinión. Hay gente que quizá niegue esto, pero revisando los 111 Pals del juego, encontrarás por lo menos 30 con similitudes, y uno bastante descarado. No es necesario hacer esto porque existen muchos artistas con mucho talento que podrían traer ideas frescas a diversas criaturas encantadoras para tu juego. No todo tiene que ser hecho con inteligencia artificial, y esperemos que con las nuevas criaturas que planea implementar, tengan su propio giro y creatividad para alejarse de esto lo más posible. La versión de Xbox tiene sus detalles El juego se puede jugar en modo solitario, pero la realidad es que el título se disfruta más con amigos. En la versión de Steam, hasta 32 jugadores se pueden conectar para jugar en multijugador, mientras que en la versión de Xbox lo limita a 4 jugadores. De acuerdo a los desarrolladores, esto se debe a que no ha sido autorizado, pero eso no quita el hecho de que las versiones de Xbox tengan un multijugador inferior a su contraparte de PC. Por otro lado, la versión de Xbox en específico también sufre de diversos bugs como algunos relacionados con la creación de personajes y otros problemas que esperamos se puedan resolver lo más pronto posible, ya que funciona como la versión inferior cuando la comparas con su contraparte de Steam. Presentación sólida Un punto que tiene a favor Palworth es su presentación. Los modelos, efectos de partículas y los escenarios son bastante sólidos. Si bien los proyectos anteriores de Pocket Pair fueron desarrollados con Unity, en este caso se optó por Unreal Engine 5, y los resultados hablan por sí solos. Explorar el mundo es un deleite visual, y los PALs lucen geniales a pesar de sus detalles de creatividad. En cuestiones de rendimiento, el juego corre decente, en especial en la versión de PC, aunque en la versión de Xbox también se hizo un buen trabajo para optimizarlos. La calificación es de 7.5 Si bien Palworth se encuentra en una fase de Early Access, el juego tiene muchos elementos a su favor. La jugabilidad es divertida, las mecánicas implementadas a su juego de supervivencia lo ayudan a sobresalir, y visualmente es llamativo. Lo único que lo frena a nuestro parecer en este momento son sus limitaciones en la consola y la falta de creatividad en varios PALs presentes aquí. Arregla estos dos problemas y tienes un juego bastante divertido que podría ser disfrutado durante varios años. Gracias por ver el video.